Les informa Belki Sargueta, 300 millones sobraron, ¿no los necesita salud, ministra Alba Flores? Fabio Lobo apela sentencia en Nueva York, ¿quieres saber a quién culpa? Bancada del Pino denuncia, militares ya no serán juzgados por crímenes de lesa humanidad y los rostros de la temida Alcatraz de las Rocosas. Te damos los detalles hoy a las 6.30 pm en la página de Diario Tiempo en Facebook.